¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos las noticias a revisar la información del momento que ha marcado esta jornada porque el presidente electo Gabriel Boric se presentó a su gabinete el que está marcado por una gran presencia femenina y de independientes. Vamos a conocer más detalles, vamos a tomar contacto con Ivo Goych que nos va a conocer más antecedentes de este gabinete que además está marcado... Está marcado, claro, está marcado por diferencias de edades. Hay ministros desde los 32 años hasta los 75 años. Ahí vamos a tomar contacto ahora sí con Ivo Goych para que nos cuente todos esos detalles. ¿Cómo estás, Ivo? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Unito marca hoy día, por supuesto, la presentación del gabinete del presidente electo Gabriel Boric en su día número 32 desde que fue electo presidente ya por allá el 19 de diciembre del año pasado. Había muchísima expectación acerca de lo que iba a ser el anuncio del día de hoy pese a que ya ayer en la noche comenzaron a trascender ciertos nombres que, por supuesto, hoy día se confirmaron. Quizás el más importante, el más esperado, porque se esperaba también una reacción por parte de los mercados, fue el del ministro de Hacienda. Terminó siendo, finalmente, Mario Marcel, expresidente del Banco Central. La figura que presenta el equipo de Gabriel Boric para liderar la cartera de Hacienda. Una que va a tener muchísimo trabajo porque hay que estructurar y ordenar todas las reformas estructurales que propone el programa de apruebo de dignidad que fue con el que Gabriel Boric llega a la presidencia de nuestro país. Él había dicho y había adelantado parte de algunos elementos de cómo quería que se compusiera su gabinete. Dijo, paritario, y lo cumplió, 14 mujeres, 10 hombres. También dijo, con presencia de regiones, muchísimas personas que nacieron en regiones, que estudiaron en regiones, que trabajan en regiones, y algunos de ellos que todo su día le hicieron en distintas regiones de nuestro país y ahora están trabajando, por supuesto, en la región metropolitana, intergeneracional. Lo decía Marianela, desde los 32 años de Antonia Orellana, quien será la futura ministra de la Mujer, hasta los 75 del senador del Partido Socialista, Carlos Montes, que a partir del 11 de marzo deja su cargo en el Congreso para hacer y transformarse en el nuevo ministro de Vivienda, algo que también había trascendido con presencia de independientes, también que fue algo que marcó, por supuesto, este primer gabinete que acompañará al presidente electo, Gabriel Boric, en la primera parte, podríamos decir, de su administración. El presidente electo quería contar con los mejores, tener el mejor plantel, y eso fue lo que él, a su juicio, trató, por supuesto, de presentar el día de hoy. Una ceremonia, muchachos, que duró un poco más de una hora, partió muy temprano a la hora, con invitados también. Había cierta preocupación por el tema de los aforos, teniendo en cuenta el aumento explosivo de casos de COVID en nuestro país, a raíces de la variante Ómicron, que hoy día superó los 14.000 casos, transformándose en la mayor cifra, en lo que va, de pandemia en nuestro país. Bueno, habían algunos invitados, presidentes de partidos, invitados también familiares, amigos de los futuros ministros, y también, por supuesto, del presidente electo. Fue una ceremonia, como les digo, que se desarrolló en un poco más de una hora, donde la actriz Pali García presentó al presidente electo, Gabriel Boric, y él comenzó inmediatamente, se posicionó en el podio y comenzó a nombrar uno a uno a sus ministros. Su comité político, por supuesto, lo habíamos dicho, lo habíamos adelantado durante todos estos días, su círculo de hierro. Iskia Sitges, la primera mujer en hacer cargo del Ministerio del Interior. No es la primera vez, podríamos decir, de Iskia Sitges en un cargo tan importante, porque recordemos que ella también fue la primera mujer en ser la presidenta del Colegio Médico, cargo que ella habría solicitado luego también del desempeño que tuvo y la importancia que tuvo este rol fundamental en la segunda vuelta, haciendo campaña por todo el país. Viajó por 12 regiones en bus, y muchos de esos, de ese trabajo que hizo territorial, de hecho, dentro de los análisis, dicen que fue clave para que Gabriel Boric llegue a la presidencia de Chile a partir del 11 de marzo. Giorgio Jackson, ministro secretario general de la presidencia, un nexo con el Congreso y el Ejecutivo. Ocho años como parlamentario lo avalan a Giorgio Jackson para lograr grandes acuerdos en el Congreso, donde Apruebo Dignidad y el gobierno de Gabriel Boric va a necesitar no solamente a los mismos parlamentarios de Apruebo Dignidad, no les va a alcanzar tampoco con la centroizquierda, no les va a alcanzar tampoco, por ejemplo, a esos que suman al partido de la gente. Muchos de las reformas que pretende llevar a cabo el gobierno de Gabriel Boric van a necesitar quórums calificados, y es por eso que los acuerdos con la centro-derecha van a ser fundamentales si es que quieren sacar adelante un programa de gobierno transformador, pero que va a ir paso a paso, dice el presidente electo Gabriel Boric. Y en la vocería de gobierno, muchachos, Camila Vallejo, quien hoy se estrenó, podríamos decir, hizo su primera vocería como ministra designada, porque ellos comienzan oficialmente a realizar sus roles a partir del 11 de marzo. Respondió preguntas de la prensa, también habló de la diversidad que tiene este gabinete, de la paridad también. Los grandes desafíos quizás planteados por el presidente electo Gabriel Boric van en dos líneas, los más urgentes. Uno es ser el combate contra la pandemia, poder controlar el tema sanitario a raíz del coronavirus. Y por otro lado, la reactivación económica, el crecimiento económico, y por supuesto, poder levantar la economía de un país que se ha visto muy perjudicada luego del estallido social y, por supuesto, tras dos años de pandemia. Los principales desafíos que va a tener el gabinete de Gabriel Boric, ¿cuáles son? Nos los contó el mismo presidente electo acá en Quinta Normal. Tenemos que seguir enfrentando la situación sanitaria generada por la pandemia que sigue presente. El desafío de consolidar la recuperación de nuestra economía sin reproducir sus desigualdades estructurales. cuidar nuestro proceso constituyente, otorgándole todas las facilidades posibles al trabajo que está haciendo hoy día la Convención Constitucional a quien entrego mis respetos y esperanzas. Tenemos desafíos enormes, como el que sabemos existe en el sur de nuestro país, en el Gualmapu, en donde se han vivido últimamente hechos de violencia que preceden a también una violencia histórica que tenemos que juntarnos, conversar para lograr erradicar. Bien, Ivo, con respecto a la conformación de este gabinete, mayoritariamente mujeres, 14, y son 10 hombres los que conforman este gabinete en un total de 24 ministros. Hay presencia también de independientes en su mayoría. Y con respecto a las edades, también lo conversamos junto a Marianela, Sub-45, podríamos catalogar este gabinete, donde de todas maneras, Ivo, quien tiene mayor edad en este caso es el ministro Carlos Montes con 75 años. ¿Se cumple en cierta medida lo que él también había deslizado al momento de cómo conformaría su gabinete, no? Sí, él quería un gabinete intergeneracional y lo demuestra, por supuesto, finalmente la designación y el anuncio que hace el día de hoy. Lo decíamos, Antonio Arellana va a ser la menor de 32 años, Camila Vallejo tiene 33 años, Giorgio Jackson tiene 35 años y el presidente electo cuando asuma el 11 de marzo ya va a haber cumplido 36 años. Y de ahí para adelante, bueno, vienen, podríamos decir, personas con más experiencia política entre esos, por supuesto, el senador del Partido Socialista Carlos Montes quien va a asumir en la cartera de vivienda que tiene 75 años. Pese a que se le habían quizás ofrecido otros ministerios y finalmente terminó con uno sectorial que es muy importante, no es lejano a él, él ha trabajado en distintas comisiones a lo largo de su carrera parlamentaria en el Congreso en relación a temas de vivienda. Lo decían ustedes muy bien, es un gabinete paritario y cumplió más allá quizás de las expectativas paritarias que tenía este gabinete. Al ser 24 les da 14 cupos a mujeres que van a cumplir un rol muy importante y hay independientes, hay también militantes de partidos de apruebo dignidad con el Partido Comunista, Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes también, hay una PPD también que va a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social e Independiente, siendo, por supuesto, podríamos decir la más destacada Iskia Sitches quien va a ser la Ministra del Interior, también va a ser parte por supuesto de su comité político, pero era una de las promesas, un gabinete paritario con gente de regiones, independientes e intergeneracional, algo que se cumplió, no quedó solo en el papel sino que lo ejecutó tal como quería el presidente electo Gabriel Boric, ¿quién se refirió a este tema en específico de la paridad de su futuro gabinete? Un gabinete con mayoría de mujeres y acá me quiero detener un segundo para recalcar este hecho y decir que en el hecho de que sea una mayoría de mujeres no estamos innovando porque alguien ya lo intentó antes y quiero saludar a la distancia a la expresidenta Bachelet que fue pionera también en un gabinete paritario con presencia de regiones intergeneracional con pluralidad política con diversos puntos de vista y con una fuerte presencia también de independientes a la vez de también presencia de militantes de partidos políticos como yo Ivo tú lo decías hay mucha presencia femenina de hecho el ministerio más importante lo tiene una mujer que en este caso es la doctora Iskia Sitzes y en ese sentido cuál va a ser el principal y mayor desafío que va a tener sabemos que el gobierno el ministerio del interior es un ministerio complejo es un ministerio difícil y en el contexto en el que estamos hoy en día probablemente el primer desafío que va a tener que enfrentar es qué es lo que va a suceder con la renovación del estado de excepción que debería ser por ahí por el 12 13 de marzo justamente apenas haya asumido el nuevo presidente electo Gabriel Boric lo han dicho los principales dirigentes del próximo gobierno incluso el mismo presidente electo Gabriel Boric Camila Vallejo Giorgio Jackson Iskia Sitzes no les gusta el estado de excepción y ellos no van a seguir con esta política de seguir manteniendo el estado de excepción al menos en la macro zona sur lo que van a buscar es una política de diálogo se lo ha dicho Iskia Sitzes y de hecho recuerdan que hace a fines del año pasado ella incluso planteó conversar con todos los sectores y cuando se le consulta si es que va a hablar con la CAM también a raíces de lo que está sucediendo en la zona macro sur ella dijo si hay que hablar con la CAM hablamos con la CAM también lo que generó toda una polémica por los distintos atentados que se han dado en la zona macro sur de nuestro país va a ser un ministerio del interior más de diálogo pero ojo que mucho se ha criticado las principales críticas apuntan hacia el rol que va a tener Iskia Sitzes en materia de orden y seguridad a ser el ministerio del interior el que se encarga de este punto en específico se habla mucho de que quizás haya un subsecretario subsecretaria que asuma la agenda contra la delincuencia del orden público también para ver lo que pasa en la Araucanía específicamente y Iskia Sitzes asuma un rol muchísimo más político también viene harto tiempo dándose la idea hasta en el congreso de este proyecto para crear el ministerio de seguridad lo que le quitaría al ministerio del interior por ejemplo esta parte de las obligaciones que tiene en relación a materias de orden y seguridad lo que dejaría a Iskia Sitzes como una figura netamente política a cargo del ministerio del interior un rol que lo va a llevar muy bien ella es política hace tiempo desde la universidad así que esos son los principales desafíos que va a tener Iskia Sitzes quizás al principio vaya a tener que hacerse cargo de parte de la agenda que queda que se traspasa desde el gobierno anterior pero ojo que todavía falta el nombramiento de los subsecretarios y ahí podría haber una sorpresa con un nombre fuerte también en materia de seguridad eso por un lado y les cuento también que hoy Camila Vallejos fue la ministra designada como la ministra vocera de gobierno y hoy ejerció podríamos decir por primera vez como ministra designada su cargo una vez que terminó esta ceremonia y se retiraron todos los ministros quienes al interior del museo nacional de historia natural acá en la comuna de Santiago Centro en la quinta normal se sacaron fotografías oficiales compartieron un momento ahí y después comenzaron a salir por la parte de atrás del museo no donde estaba la prensa precisamente que fue el mismo lugar por donde llegaron terminado eso ella salió se nos comunicó que podía hablar con nosotros y a contestar algunas preguntas de la prensa y fue entonces su primer acercamiento podríamos decirlo ya como ministra vocera designada escuchemos que fue lo que dijo Camila Vallejo entonces acerca de lo que fue esta designación finalmente de los 24 ministras y ministros de Gabriel Boric estamos muy contentos y contentas de poder presentarles este equipo somos un colectivo que demuestra demuestra que tanto apruebo dignidad como el presidente electo han sido capaces de sumar distintas voluntades para fortalecer el camino de las transformaciones que abrió el pueblo de Chile estamos muy orgullosas y orgullosas también de tener una mayoría de mujeres en el gabinete también de tener al menos un tercio de ministros y ministras independientes una de las cosas fundamentales que hemos querido transmitirle a nuestros ministros y ministras es la importancia de que trabajen en terreno que trabajen con las organizaciones sociales que estén presentes en la calle bueno Ivo con respecto a otro nombramiento otra cartera que es clave la de Hacienda finalmente se confirmó lo que se venía ya rumoreando respecto al presidente del Banco Central Mario Marcel que es la señal que se da acá al menos en los mercados aparentemente hay cierta tranquilidad Mario Marcel que además Ivo tú nos vas a comentar no pudo asistir a esta ceremonia y él es uno de otros ministros que no pudieron asistir a esta ceremonia fueron varios los ministros Pato quienes no pudieron asistir a la ceremonia ya sea por problemas con el COVID-19 en el caso de Mario Marcel que nadie ha sido catalogado como contacto estrecho durante los últimos días ya estaba a la espera de un resultado de test PCR y otros también que lo dijo el mismo presidente electo se encontraban de vacaciones o que este llamado telefónico para solicitarles invitarlos a participar del futuro gabinete los pilló no sé por ejemplo a Maiza Rojas que va a ser la próxima ministra de Medio Ambiente en el sur de Chile de vacaciones entonces van a esperar muchos de ellos que retornen y comenzar por supuesto las reuniones formales y el anuncio de Mario Marcel como ministro de Hacienda ya esta semana sonaban con más fuerza que nunca su nombre se habían barajado otras alternativas de personas que habían trabajado en el equipo económico reforzado podríamos decir de la campaña de segunda vuelta del entonces candidato presidencial Gabriel Boric pero todos fueron desistiendo de la opción de quizás participar siendo ministro o ministra de Hacienda es por eso que el nombre de Mario Marcel es un nombre que en verdad si le gusta al empresariado si le gusta a los encargados de las pymes del turismo porque les da ciertas certezas y también se condice con lo que él dijo Gabriel Boric en la ENADE de llevar a cambio o sea llevar a cabo su programa de cambios estructurales pero con gradualidad y es ahí donde Mario Marcel va a cumplir un rol clave y también le entrega cierta estabilidad por supuesto lo que va a hacer un ministerio de Hacienda que va a estar recargado de solicitudes para sacar adelante distintas programas partes del programa y puntos importantes en materia social y económica en nuestro país otro nombramiento también que fue muy importante el día de hoy que se esperaba era el del ministerio de la mujer habían sonado varios nombres ahí pero finalmente la militante de convergencia social de 32 años Antonia Orellana fue la designada por el presidente electo para ser la ministra de la mujer ella era también dirigente del frente feminista de convergencia social muy cercana a Irina Caramano también trabajaron mucho tiempo juntas ahí en el frente feminista de convergencia social y también muy cercana al presidente electo Gabriel Boric y de hecho ya fue ratificado el ministerio de la mujer va a ingresar al próximo comité político así que Antonia Orellana estará en esa mesa en esas reuniones del comité político del palacio de la moneda escuchemos que fue lo que dijo Camila Vallejo la vocera de la próxima vocera de gobierno a raíces de esta designación de Antonia Orellana en el ministerio de la mujer no es una decisión previa que hicimos incorporar al ministerio de la mujer y que es género manteniendo la cantidad de ministerios no tiene nada que ver con nada que ver con distribución de los poderes dentro del ministerio político lo absoluto Ivo quisiera preguntarte por lo que se podría decir la primera polémica de este gabinete y son las acusaciones que comenzaron a circular por redes sociales en contra de la ministra del deporte recién nombrada Alexandra Venado quien la acusaban algunas personas de maltrato laboral sabemos que se refirieron a este tema la misma recién nombrada vocera de gobierno que se ha sabido al respecto con relación a estas acusaciones si temprano por la mañana ya estaba dando vuelta el nombre Alexandra Venado como la persona que iba a asumir en el ministerio del deporte la ex futbolista y cuando ya fue ratificada oficialmente vía redes sociales comenzó a surgir esta denuncia por maltrato laboral bueno fue parte de lo que contestó la próxima vocera de gobierno Camila Vallejo en este punto de prensa que hizo una vez terminada esta ceremonia y ella dijo que han sido muy rigurosos con los filtros fueron rigurosos con los filtros para designar a los 24 ministras y ministros de este primer gabinete pero que por supuesto esos filtros continúan y van a seguir investigando a cada uno de los ministros que están es un compromiso por parte de la próxima administración de estar permanentemente revisando las actitudes o las cosas que pasen las denuncias que lleguen también de la gente que trabaja con ellos así que no la criticó podríamos decir de lleno en sí en el punto de prensa pero sí dijo dio a entender que van a continuar estos filtros y por supuesto el seguimiento a los comportamientos de las personas que fueron designadas como ministros que van a continuar